Gracias, Marcela. Ahora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida a 36 nuevas unidades de RTP. Mire lo que esto va a significar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida de 30 nuevas unidades de la red de transportes de pasajeros, RTP, de un total de 200 que forman parte del programa de movilidad integrada. El objetivo es que el metro, que es la columna vertebral del transporte de pasajeros en la Ciudad de México, se mejore como columna vertebral, pero que ligado a ello esté el metrobús, estén los trolebuces, esté el trolebus elevado que vamos a construir, esté la red de transporte de pasajeros y el transporte concesionado, que también vamos a ir mejorando. El secretario de movilidad, Andrés Layuz, precisó que estas nuevas unidades sustituirán a los camiones que circulan en el tramo de Valderas hacia Santa Fe, los llamados ecobuses, para tener una operación más eficiente. Esta es la primera compra directa que hace la Ciudad de México de tecnología Euro 6. Esta es la primera, son los 30 que se entregan, pero el resto de los autobuses que se entregan este año también van a ser Euro 6. Esto es no solo un compromiso de la ciudad con reducidas emisiones, sino también es una señal a la industria de qué tecnología es la que quiere la ciudad operando en la Ciudad de México. Estas nuevas unidades de RTP cuentan con alta tecnología de diésel de ultra bajo azufre. Vienen a reforzar la flota de este medio de transporte, que era de 650 autobuses al inicio de la administración. La trampa de partículas, la gran ventaja es que atrapa partículas y disminuye, como lo mencionó el representante de Volvo en el trayecto. Es una disminución de casi 98% en las partículas finas que emiten los vehículos que se están inaugurando el día de hoy. Con las que llegaron hoy, más las que van a llegar en diciembre, que en diciembre llegan otras 75 unidades más, estaremos iniciando el año con una cantidad en ruta de aproximadamente 920 unidades. Además, las autoridades adelantaron que a partir del 20 de diciembre ya estarán instalados los primeros 100 validadores de las tarjetas de movilidad integrada en los autobuses de RTP. Telediario Emanuel Morales, Ciudad de México.